No están acostumbrados a tantas embarcaciones en sus bahías, ni menos a tantas personas. Son los habitantes de los distintos poblados y pequeños puertos en los cuales recalan la regata de Chiluay. Para ellos, la prueba náutica no representa una competencia deportiva, sino un evento social que esperan cada dos años. Gracias a ello, no solo el comercio se fortalece, sino también el turismo. Es muy bueno, muy bonito, porque realza el pueblo, porque viene tanta gente y también que se conozca nuestro pueblo, Chiloé, porque siempre llega todo hasta Puerto Montt. Chiloé, Castro, allá sale muy poquísimo. Nosotros tenemos muchas cosas que mostrar. Es bonito, lo único que hoy no hubo buen viento como para que lleguen más rápido las lanchas. Yo navegué también mucho en esto aquí, porque fui marino de estas lanchas antes, cuando joven. En el agua, las esperanzas son otras. La principal, que el esquivo viento aparezca pronto. Tres, dos, uno, dos. Un minuto para partir. En la partida del cuarto día, frente a la isla Lemuy, los Soto 40 no tuvieron problemas para iniciar la navegación. Así lo demostraron el Aisod Arsonia y el líder de la general, Lancer Evo. Claro que las demás categorías tuvieron los mismos inconvenientes del día anterior. La escasez de viento ha sido la tónica en esta regata. Y lo más palpable ha sido el inicio de esta cuarta etapa, donde los yates han estado por más de 20 minutos prácticamente parados. A la cuadra de Castro, todo cambió y pudieron desplegarse las velas multicolores. En la travesía por estos canales, o primera etapa del día 4 de los Soto 40, triunfó el yate Pisco Sauer Entel de Bernardo Mate. Y en la etapa de Barlo Bento Sotavento, cruzó la meta en primer lugar el Santander de Jorge Araneda. Con ello, la disputa por el primer lugar en la tabla general estrechó su puntaje, el cual sigue encabezado por Lancer Evo con 16 puntos. En segundo lugar quedó Pisco Sauer Entel con 19 y en tercero, Typhoon con 26.